Hoy os traigo el último hacker de Warzone y es que cuando Activision hace las cosas bien también hay que decirlo Y es que hacía muchísimo que no me encontraba con ningún hacker, literalmente semanas o incluso meses que no me encontraba a ninguno Y esto son muy buenas noticias para Ricochet y para Warzone, pero sobre todo muy buenas noticias para Warzone 2 Y es que desde el día 1, o sea desde el 16 de noviembre que es el lanzamiento de Warzone 2 Estará activo Ricochet y no tendremos que esperar un año y medio como tuvimos que esperar en Warzone 1 para que hubiese algún tipo de anti-cheat Y sí que es cierto que los inicios de Ricochet no fueron los mejores, era prácticamente inútil Pero ahora en el final de Warzone 1 está haciendo un muy buen trabajo y cada vez hay menos y menos hackers Y esto quiere decir que Warzone 2 puede tener un inicio bastante prometedor en el tema de los hackers Pero como ya sabéis se mueve muchísimo dinero en ese mundillo, así que los desarrolladores de hacks van a hacer lo posible y lo imposible Para saltarse la seguridad del Ricochet en Warzone 2 y seguramente alguno que otro lo consiga Y a lo mejor vemos alguna oleada de hackers y demás, pero de momento la cosa tiene bastante buena pinta Ya que Ricochet y Activision están haciendo un buen trabajo, y eso hay que decirlo Así que hoy os traigo el último hacker de Warzone, que además fue baneado por el Ricochet en mitad de la partida Así que nada gente, espero que os guste y... Let's go! Nah, nah, esto es una locura, eh Puschar, 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 Puschar Puschar, Puschar, Puschar Puschar, Puschar, Puschar Nah, esto... Va con unos, va con unos chetitos de locos, eh Hola! Ola! 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 Pa' loco, eh! Esa arriba, Javi! Ya me ha lo crackeado Ola! Vaya cuchillazo le he pegado, tú Tú, ¿cuánto hacía que no nos encontrábamos un hacker? Meses, ¿eh? Un par de meses Mira, más débil, reportar, tus muertos, tu puta madre Yo cuando he visto el prefiere ese que me ha hecho el hijo de la grandísima Yo le he pegado una hostia al más débil A ver, ¿qué haces? A ver, más débil, tira los cuchillos al cielo Creo que no Los arrojadizos al cielo Si será el inglés que no lo entienden, tú Mira, nos está vacilando y es guiri Te cagas Bueno, voy a fumar el vapor, ¿eh, tú? O sea, Dani no es porque se mueve fatal, es malísimo Pero si el Dani ese ya está jubilado, tú Sí, está jubilado, está jubilado el Dani Dale, tú Mira, se está riendo de Javi Menudo jilí Tírale el monitor a la cabeza, Rubén Ah, pero se va con 120 de ping Pero no falla, ¿eh? Eso es verdad Más débil, los cuchillos al cielo Tírame una roja de visión, más débil, que sé que me escuchas Va con toda la VPN Es malísimo, mira Hola ¿Y eso? No sé, no sé qué coño ha hecho Al fin, ¿no? Sí, pues le va por el fin Y el TG paga con la bandera a Venezuela El templado, píllalo No se entera de nada, ¿eh? A este la matan, ¿eh? A este la matan, a este la matan ¿Qué templado, hijo? Píratelo Pero Tiene una arriba, no se entera Mira, hace el slide del Modern Warfare 2 Ya, a ver Se mueve en tortopédicos, colega ¿Qué hace? ¿Por qué derrapa? Ya sé cuando vea uno la que pega, ¿eh? ¡Oh! ¡Baneado! 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 ¡Baneado en directo! ¡Baneado todo! ¿Todo? ¿Qué dices? No, 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 no Se han salido los otros Y por aquí te dejo cómo funcionará el sistema de interrogar a enemigos en Warzone 2.0 ¡Baneado!